Municipios como el de Montería, que alcancen cobertura del servicio de acueducto igual o superior al 90%, podrán implementar programas para garantizar la gratuidad del mínimo vital de agua potable a quien lo necesite y no con subsidios tarifarios. Así se desprende del proyecto de ley que fue aprobado por el Senado de la República que estableció lineamientos para la formulación e implementación de programas de gratuidad del mínimo vital de agua potable. El senador Marco Daniel Pineda García, uno de los autores de la iniciativa. Acabamos de salir de plenaria Senado donde aprobamos un importante proyecto de ley de nuestra autoría junto con la bancada de ciudades de calidad. Mínimo vital de agua potable para todas las familias en condición de pobreza extrema en Colombia, que va a permitir que todas esas familias puedan tener un mínimo de metros cúbicos de agua potable gratis mensualmente. El mínimo vital de agua deberá estar dentro del rango 1,5 a 2,5 metros cúbicos por persona al mes o 6 metros cúbicos por suscriptor. En lo que respecta al término de implementación, se deberá efectuar a más tardar dentro de los dos años siguientes al inicio de la vigencia de la presente ley y a más tardar dentro de los dos años, una vez los municipios o distritos alcancen el 90% de cobertura en el servicio de acueducto. Agua potable como sinónimo de vida, de salud y de seguridad alimentaria. En términos de financiación, se dispondrán de recursos propios, recursos del Sistema General de Participaciones y los demás que, según sea el caso, no afecten el marco fiscal de mediano plazo en cada municipio. ¡Gracias!